Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches desde aquí Australia, son las 11 y 14, 11 y 15 de la noche del viernes, no, del jueves aún, aún el jueves acá, y a qué hora son allá en México, Artos? Son las 8 y 15 de la mañana. También del jueves. Es jueves, es jueves, sí, todavía es jueves, o va empezando el jueves. Sí, bueno, el día de hoy estamos Artos y yo reunidos aquí para traerle a usted un tema de que también es de mucha importancia porque tiene que ver con la integridad del testimonio cristiano, en especial de aquellos que se dicen ser pastores y lo que están haciendo, promoviendo, y no es la primera persona que lo va a hacer, tampoco va a ser la última, pero es la persona que ahorita mucha gente está tomando atención y está llamando la atención a sí mismo también. Y estamos hablando de Juan Manuel Vaz. Él vive en España y tiene un canal en YouTube y también en las redes sociales donde él da el mensaje de la salvación, pero mixto con odio y mixto con denigración y mixto con mentira también. En lo personal yo pienso que él está usando el método que muchos usan como Alex Jones, aquellos que saben quién es Alex Jones en Estados Unidos o Ben Shapiro y todas estas personas de que polarizan a la gente porque la gente al polarizarlas les dan más likes, les dan, se hacen, se suscriben, les mandan dinero, etcétera. Pero ese ese método ya lo vimos una vez anteriormente. Bueno, unas cuantas veces hartos nosotros lo vimos en David Diamond, lo hemos visto en Antonio Bolaines, en Gary Lee y en otros muchos otros también que yo creo que vos puedes mencionar uno u otro que a mí se me haya escapado. Sí, algunos de los personajes que se han dedicado a través de los años hacer estas cosas fueron Molaines, Gary Lee, David Diamond, Marco Morales en el entorno latinoamericano, cosa que es imitación, imitación del norteamericano porque en Estados Unidos había personajes como Hanegraaff, como Justin Peters, es el clásico, MacArthur, ¿cómo se llama este hombre? Phil Johnson y todas estas personas. Y cuando decimos polarizar, esto es para la gente que no entienda lo que significa el término, es que lo que dice Vaz va a provocar dos reacciones, va a provocar una reacción en aquellos que están de acuerdo con él, van a van a van a reaccionar con odio hacia lo que él está criticando y hacia las personas que siguen lo que él está criticando y las personas que se sientan aludidas y criticadas van a reaccionar con odio y repudio hacia Manuel Vaz y hacia lo y sus seguidores. Entonces eso es polarizar cuando creas dos grupos, dos bandos antagónicos que se odian mutuamente y Juan Manuel Vaz sigue esta misma esta misma metodología que muchos políticos en la actualidad de tanto de derecha como de izquierda que tienen una actitud mesiánica, que tienen una actitud de solo yo soy el que sé las cosas y nadie más, provoca en los seguidores y en los opositores de sus políticas. En este caso, él, en los seguidores y opositores de su sistema teológico, que es una especie de sistema reformado mezclado con con cesacionismo y con con hipergracia medio extraño. No sé, no sé cómo. Sí, porque 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 para para Vaz ciertos pecados son perdonados, o sea, pero pero otros no, pero otros no. El que se suicida es salvo, pero si alguien dice una falsa profecía no se puede arrepentir o si alguien predica una falsa doctrina, ese no se puede arrepentir, pero el que se suicida, ese sí se va al cielo. Entonces es una es una hipergracia selectiva hacia ciertos pecados que él considera que no son graves, como el suicidio y otros que los eleva a la máxima potera. Hace una como una especie de de gradación, una gradación de los pecados y hace por si alguien se levanta y como Austin a decir una. Vamos a analizar ese video donde Austin dice una tontería y Vaz lo eleva al punto de que Austin es una apóstata, es un falso, no se puede arrepentir, qué sé yo, lo que Vaz presenta sobre Austin lo lo califica a Austin, ya lo juzga, lo tienen un banquillo de juzgado y hace que todos los seguidores de Vaz aborrezcan la figura de Austin como un un falso, qué sé yo, y que los que aman a Austin aborrezcan la actitud de Vaz y lo rechacen. Entonces ese es el punto con esta esta forma de exponer supuestamente el evangelio, que no es la primera vez que ocurre, ya ha habido otros personajes que lo han hecho como los que hemos mencionado y que recuerdo que aquellos hermanos de aquel ministerio llamado Jesús Salva expusieron cuando crearon aquellos videos de lo el evangelio violento. Estamos hablando de personas que predican de manera violenta y hacen que la gente que escucha sus ideas se vuelva violenta. Esta sería esta sería la versión neo reformada del evangelio violento. Este sería así el el evangelio violento. Ya vimos el evangelio violento en el neopentecostalismo. Ahora estamos viendo el evangelio violento en el neo en la neo calvinismo, en los neo reformados. Con me mandó por ahí un video o vi un video en su canal. No recuerdo si me lo mandó o simplemente me me fui a su canal a ver qué era lo que les ponía. Este y hace un video acerca del neo reformismo y él habla acerca de este movimiento de estos predicadores donde ellos exaltan las ideas de la reforma por encima de las escrituras. Cuando la idea de la reforma era volver a las escrituras y menciona a uno de los maestros de este muchacho que es creo que fue este su gel michelin donde donde su gel michelin dice ahora ya somos todos hijos de de calvino ahora ya todos somos ya como diciendo ahora tenemos que hacer que la iglesia vuelva a calvino o sea cuando realmente debiera la iglesia volver a las escrituras a cristo si a cristo a la verdad de las escrituras y eso es lo que sucede con este movimiento este movimiento jala para su molino jala para ellos son los únicos rectos ellos son los únicos que predican sana doctrina ellos son los únicos verdaderos cualquiera que predique una interpretación diferente en áreas secundarias de el evangelio es un falso profeta es un anatema y lo van a atacar y lo van a clasificar y a catalogar aún cuando sea una persona diferente si alguien predica sanidad es de la metafísica y es de la nueva era no es ese tipo de argumentos y de ataques que juan manuel vas hace contra todos los los que son de diferente postura teológica a la suya y lo tremendo es esto de que de que leyendo la historia de la iglesia y y hay que decirlo él está estudiando teología en el en el con albert moller en el sarah en baptes él está haciendo no sé si está haciendo su licenciatura lo que sea pero él está estudiando ahí y y las cosas que él dice supuestamente él tiene que saber más de esto a mí me parece que atrás de atrás del vídeo él tiene la serie de de comentarios de hendrickson y muchos de los comentarios rechazan lo que él dice o sea las interpretaciones que él da hendrickson es más abierto es más y eso que él es reformado calvinista él él es holandés hasta su apellido entonces yo quisiera comenzar leyendo leyendo la escritura en efesios en efesios capítulo 4 de versículo 4 en adelante y es algo que que yo creo que juan manuel vas y sus seguidores tienen que oír porque la escritura es aquí no estamos hablando de mesianismo aquí no estamos hablando de que hartos va a salvar o que el hijo él va a salvar no en el último vídeo que vi de de juan manuel vas yo 12 veces se refirió a él para que lo vean para que lo oigan oíganme a mí veanme a mí yo yo estoy para defender la palabra yo estoy o sea que él se está vendiendo el producto es él no es la escritura la escritura es simplemente es el instrumento pero el producto final es él pero dice en efesios 4 del versículo 4 al versículo 15 dice así hay un solo cuerpo y un solo espíritu así como también vosotros fuiste llamados estoy leyendo la reina la 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 de las américas llamado llamados en una misma esperanza de vuestra vocación un solo señor una sola fe un solo bautismo un solo dios y padre de todos que está sobre todos por todos y en todos pero a cada uno de nosotros se nos ha conseguido la gracia en forma a la medida del don de cristo por tanto dice cuando ascendió a lo alto llevó a cautiva a oeste de cautivos y dio dones a los hombres esta expresión ascendió que significa sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba que todos los cielos para poder llenarlo todo y él dio a algunos a ser apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros y esta y no vamos a hablar acerca de los dones esta vez tenemos un vídeo tres horas que que yo yo pienso que aún falta mucho que hablar de los dones pero aquí vemos estos los dones a fin de a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del hijo de dios a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de cristo para qué y esto es lo que yo quiero que oigan aquellos que van a ver este vídeo para que ya no seamos niños acudidos por las olas y llevados de aquí para por allá por todo viento de doctrina pero no solamente de la doctrina por la astucia de los hombres por las artimañas engañosas del error sino que hablando la verdad que sólo condenando sólo diciéndonos que que yo soy el único que tengo la verdad o el elías que sólo yo he quedado de todos los profetas no sino que hablando la verdad en amor y a mí me ha costado mucho eso crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza es decir cristo y esta es la situación que estoy viendo harto que 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 juan monel vas él no habla con amor hace unos cuantos días yo vi o me dijeron mejor dicho porque yo no sigo a vas hasta hasta ahora que ha pasado toda esta controversia él condenó a un padre católico un sacerdote católico por amanerado y y el padre católico hizo un vídeo de respuesta y dijo bueno como este hombre nunca nunca me ha conocido y me y todo esto tiene que ver en este sentido en ese vídeo como en el vas dice lo tilda de amanerado porque tiene sus maneras ese padre no se va a negar eso pero lo que está diciendo yo no sé si es americano o si es inglés y y adam cotas dice yo soy polaco este hombre no ha tomado ni el tiempo para conocer quién soy yo él sólo quiere llegar y atacar y yo creo que eso es lo que ha definido tanto a daimon y a todas estas gentes y a juan monel vas que ellos no les importa el individuo simplemente ven que tiene algo que puede atacar para poder crear en sus seguidores ese repudio a poder hacer esos para tener más suscriptores en sus canales para poner más likes y para que la gente diga a este hombre valiente es valiente de migrar a la gente es valiente estarle diciendo a la gente cosas que ya se arrepintieron como vamos a ver ahorita con jolo austin y después con con otras cosas que que es que es similar y harto me gustaría que antes de ver el vídeo vos porque vos el que me dijiste de este de este caso me gustaría que introdujeras entonces qué es lo que pasó en esta ocasión pero que lo quisiera reenfatizar de que lo mismo que hizo con adam cotas juan manuel vas lo mismo hizo con jolo austin el critica el habla el condena sin ningún en este caso con cotas sin ningún interés de la restauración de la persona sólo me recuerdo cuando david daimon decía cómo se llama que esta persona dijo esto que esta persona dijo lo que y ya nosotros sabemos que esta persona había ya arreglado la situación ya ya había explicado pero eso jamás lo oímos de daimon nunca hasta el día de hoy él nunca lo ha dicho y juan manuel va por el mismo camino y espero que aquellos que vean este vídeo vean de que como este patrón bien aprendido bien trazado de de esta forma de de predicar el evangelio sin amor crea simplemente gente que cree que son espirituales pero en realidad son son carnales si citando un versículo antes de hablar del vídeo dice en primera de corintios 3 dice yo hermanos estoy leyendo de la versión dios habla hoy dice yo hermanos no pude hablarles entonces entonces como a gente madura espiritualmente sino como a personas débiles como a niños en cuanto a las cosas de cristo les dio una enseñanza sencilla igual que a un niño de pecho se le da leche en lugar de alimento sólido porque ustedes todavía no podían digerir la comida fuerte y ni siquiera pueden digerir la hora porque todavía son débiles mientras hay entre ustedes envidias y discordias es que todavía son débiles y actúan con criterios puramente humanos porque cuando uno afirma yo soy de pablo y otro yo de apolos están manteniendo criterios puramente humanos y eso es lo que a mí me parece que vas está haciendo él con criterios puramente humanos o carnales como dice la versión reina valera 60 él se pone a sí mismo y a su a su particular interpretación teológica por encima de las demás diciendo yo soy reformado yo soy calvinista o yo soy de la sana doctrina y se han hecho este movimiento de la sana doctrina y para ellos la sana doctrina es esta marca de evangelio neocalvinista de los cinco puntos y cualquiera que no crea aparte cesacionista que niega los dones y cualquiera que no crea esa versión es un falso que es un tema es un anatema usa mucho la palabra que el que no predica el evangelio como él es así como pablo dijo es anatema cuando pablo se refiere a los judaizantes en gálatas a lo que a lo que están introduciendo la la circuncisión mientras que la circuncisión aquel todo aquel que no piense como él y como dije yo esto esto la pro yo creo en la providencia de dios en la soberanía de dios justo cuando él hace su vídeo cuando habla de ese tema yo hice mi vídeo también donde yo pongo que juan manuel basa dice aquellos que quieran ver es un vídeo que dice la santa cena la justificación donde juan donde yo explico que juan manuel basa él es el judaizante moderno que él está poniendo para ser salvo uno no solamente tiene que creer en cristo tiene que creer el evangelio no 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 que fue revelado a pablo ni que fue ni que ni que nos vino a predicar jesús sino el evangelio la versión base la versión base el punto que el punto que hace pablo en gálatas acerca de otro evangelio está diciendo el evangelio verdadero es cristo el evangelio verdadero es cristo crucificado que murió para perdón de nuestros pecados pero estos tipos están enseñando que para perdón de pecados necesitas circuncidarte ahora él elimina el significado del texto y se lo aplica a todo aquel que predique diferente una interpretación diferente a él interpretación diferente no del evangelio sino una interpretación diferente de doctrinas que son secundarias al evangelio sabemos que el evangelio es que cristo murió y resucitó para perdón de nuestros pecados una doctrina secundaria sería por ejemplo la subsecuencia del bautismo del espíritu santo hay algunos que creen que el bautismo en el espíritu del espíritu santo ocurre en el momento de la salvación y hay otros que creen que es subsecuente eso sería una interpretación secundaria de un hecho revelado en el evangelio pero ambos creen el mismo evangelio ambos creen que tienen el espíritu santo ambos creen esencialmente lo mismo sólo un punto pequeño lo catalogan de manera diferente pero ambos creen lo mismo lo mismo sucede con el regreso de cristo que hay algunos que creen en un arrebatamiento pre tribulacional antes de la gran tribulación y hay otros que creen en un arrebatamiento post tribulacional sin embargo ambos grupos creen en un elemento esencial del evangelio que es cristo va a regresar pero para juan manuel vas si tú no eres de la marca post tribulacional que es él estás predicando una una herejía y es un anátema dicho sea de paso él no él lo menciona eso respecto de personas que son de la corriente pentecostal como y y ávila y allí y ávila lo ataca por creer eso pero a personas que son de la corriente reformada como él como macarthur ni lo menciona o sea él realmente está haciendo una especie de partidismo a favor de su interpretación teológica y no está realmente atacando a alguien que predica otro evangelio ahora él hace lo mismo con este vídeo del cual vamos a hablar que es el vídeo de que llamó una de las mayores herejías de john austin yo quiero aclarar y antes de empezar que nosotros no estamos defendiendo a john austin no nosotros estamos defendiendo que se hable la verdad no que se no que no estamos avalando ni patrocinando ni promoviendo el ministerio de john austin hay cosas que john austin que dice que son bíblicas y son buenas y hay cosas que no yo llamo a la gente que leo que escucha john austin que use la biblia que tome lo bueno y rechace lo que lo que no es bíblico no habrá cosas que él dice que para algunos como va son tremendas y sendas herejías a mí el problema de austin radica más en lo que no dice no es lo que a mí no me parece tan malo lo que dice yo creo que lo que dice john austin hasta cuando dice no tú eres el campeón te va a ir bien qué sé yo son cuestiones generales que podemos tomar de la misma palabra de dios cuando le dijo al pueblo de dios este dios tiene planes buenos para ti para darte un futuro no son cosas que están en la biblia que a pesar de todos los problemas que porque yo veo que john austin se enfoca mucho en la esperanza que le habla a personas que están atravesando problemas muy fuertes en su vida y como que es un exhortador y a mí el problema no me da eso me da problemas algunas cosas que no menciona como la cruz la sangre de cristo otras cosas pero sabes que yo puedo tomarme el tiempo para analizar eso y hablar con la verdad sobre lo que yo no indice y decir yo no estoy de acuerdo con esto pero lo que hace paz no es tomarse el tiempo a analizar lo que yo no indice sino que toma una noticia sensacionalista de una cadena no cristiana como cnn y que ya sabemos que cnn al no ser cristianos ya traen un sesgo anticristiano y están buscando cnn con ese vídeo lo que estaba tratando de hacer era polarizar al público para poner a john austin en contra de john macarthur porque john macarthur uno a semanas antes había ido al mismo programa y cuando este el presentador a larry king le pregunta es jesús el único camino y john macarthur dice si él es el único camino entonces los que no creen que ellos se van al infierno si se van a ir al infierno dijo dijo john macarthur y luego entonces yo me voy al infierno por ser judío y le dijo lo siento mucho larry si tú no crees en cristo te vas a ir al infierno pero te puedes arrepentir le dijo john macarthur ahora esencialmente yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo john macarthur y esencialmente yo estoy de acuerdo no creo que fuera la manera y esencialmente estoy de acuerdo con la actitud de john austin de tratar de ser educado pero lo dijo de la manera incorrecta cuando este vídeo sale en el año 2005 fíjate de dónde está tomando juan manuel vas el vídeo cuántos años tenía vas y vas no tiene ni 30 años cuánto yo creo que es un adolescente yo creo cuando joel cuando cuando tú y yo y esto lo decimos no para jactarnos sino que fue la gracia de dios en aquel tiempo discutíamos yo me acuerdo que discutimos cuando juan manuel vas a lo mejor estaba jugando nintendo y estaba jugando mario bros en su casa o estaba jugando básquetbol ahí en la calle o sea para qué estaba haciendo en su adolescencia mientras él andaba buscando muchachas o viendo novelas o viendo dragon ball en la tele qué sé yo nosotros estábamos discutiendo lo que dijo john austin y ya como ministros ya adultos porque esa controversia fue muy grande y pero a la semana o menos de una semana que yo no se indijo puesto él en su página que ahorita ya no está porque fue hace 15 años ni cómo demostrar eso pero hay hay vestigios en otras páginas y él en su página él publicó una 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 disculpa diciendo que no fue lo que quiso decir y que él sí creía que jesús era el camino la verdad y la vida y que nadie puede ser salvo sino solamente por cristo de esta disculpa pública albert moller un líder al que pertenece juan manuel vas el presidente del seminario donde juan manuel vas va exacto porque tú me dijiste que tiene noticias que juan manuel vas estudia en el seminario donde el serbato es el teológico seminario albert moller alguno alguno de los profesores de español y también dos de inglés son amigos míos entonces albert moller que él le da el beneficio de la duda a austin y y hasta dice estoy contento me agrada y qué bueno que juez austin se haya arrepentido y aclare esta situación o sea el mismo moller alaba que austin ni una semana ya había publicado una disculpa y vamos a poner eso vamos a poner eso mire antes de lo que estás diciendo ya vamos a ver pero yo quiero primero que veamos yo te hice una pregunta aquí en el chat porque no lo estoy viendo porque juan manuel vas tiene una mala maña de que cuando alguien le responde como los que estamos haciendo nosotros cuando alguien le responde a algo él mete demanda mete demanda de cuando se usa las palabras o el vídeo o parte del vídeo de él él hace eso pero cuando a él le hacen eso pone pone el grito en el cielo y hace un vídeo que dice que he sido censurado porque porque youtube alguien se quejó o bueno entonces aquí estamos en el intercambio de ideas así como él se siente en libertad de atacar a personajes como jol austin a jj ávila jj ávila ya está muerto el hombre ahí lo puse sí y lo voy a leer en inglés y bueno yo no yo no sé si lo puedes traducir vos después en español pero yo lo voy a leer en inglés dice tengo una versión traducida por ahí pero no lo puse en mi canal porque youtube sólo la toma en inglés lo voy a lograr en inglés entonces copyright disclaimer under section 107 of the copyright act 1976 allowances made for fair use for purposes such as criticism common a comment news reporting scholarship and research fair use is a use permitted by copyright and statute that might otherwise be infringed non-profit educational personal use tips the balance in favor of fair use aquí y lo voy a leer en español descargo de responsabilidad de derechos de autor en virtud de la sección 107 de la ley de derechos del autor de 1976 la concesión se hace para el uso justo con fines tales como críticas comentarios informes en noticias becas e investigación el uso justo es un uso permitido por la ley de derechos de autor que de otro modo podría infringir el uso personal educativo o sin fines de lucro inclina la balanza a favor del uso justo o sea que ahorita sólo vamos a usar parte de un vídeo de de romano el vas y para demostrar que lo que estamos siendo cierto y no y tenemos el derecho no porque nos pega la gana sino porque el propio se nos se nos da el derecho de poder hacer esto vamos a ver share screen aquí lo vamos a hacer ya ya cambió aquí esta es la primera vez que yo ocupo el 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 zoom para para poder hacer esta clase de cosas pero aquí está ya aquí está ya share sound también ok vamos vamos a ver unos cuantos minutos de esto ya lo ves ya lo ves ya lo ves ya ahora va a salir ahora yo dice le dan gracias por su por por su mensaje positivo y eso es algo que yo veo que a vas no le gusta no le gusta que la gente exactamente exacto y han hecho un estudio esta semana justamente estaba oyendo un estudio de cómo dentro del movimiento reformado reformados hablando de esto mismo han hecho que sentirse mal que soy pecador y estarse siempre pegando si se ha hecho una una obra de la ley que ellos se sienten más aceptados al señor por decirse que soy un gusano que soy aquí que soy allá y no decir lo que dice la palabra de dios que somos una nueva criatura ellos no se identifican con la obra terminada de cristo en la cruz en cuanto a la nueva creación ellos no creen en el tema de la nueva creación no creen que dios ha hecho algo nuevo algo bueno algo justo algo santo en el corazón al momento de recibir a cristo ellos creen que aunque reciben a cristo siguen teniendo una naturaleza depravada y sucia y por eso todo lo positivo es malo entonces es un tipo de maniqueísmo es un tipo de maniqueísmo es un tipo de ellos están siendo dualistas como aquellos maniqueos y los gnósticos haciendo bueno lo espiritual es bueno y lo físico es malo entonces tú no yo no puedo hablar algo positivo porque lo espiritual bueno yo no lo puedo alcanzar no lo puedo alcanzar porque soy pecador porque soy un gusano porque soy de lo peor y aunque cristo me salvó mi condición no cambia ellos al parecer ellos no creen en la en la en la revelación de la regeneración dicen que creen pero no no lo llevan a la práctica al criticar cualquier cosa positiva que se les dé verdad hartos y eso lo que está diciendo acerca del maniqueísmo es la tesis doctoral de una persona de un bautista que enseña en golden gate practice seminario en california es yo tengo la versión pequeña del doctorado de él y eso de eso se trata de la influencia del maniqueísmo en agustín y por ende en el calvinismo entonces eso es muy interesante bueno pero sigamos viendo lo que dice la vida claramente dice que lo que nada no que no es un mensaje de la condición de verdad. Creo que es malo cuando estamos diciendo que no estamos haciendo esto. No vamos a hacer eso, porque no estamos exactamente al camino. No voy a hacer eso. Yo creo mi camino. Yo creo que con todo mi corazón. Si alguien no se puede compartirlo. Esa es malo. No sé si lo vi como eso, lo voy a presentar mi camino, pero yo voy a dejar que Dios pueda verlo. No sé. No. Atheist. No. Es que lo que pasa es que también es difícil lo que le pregunta Larry King, porque en realidad nosotros no podemos condenar a nadie, el que condene es Cristo, ¿verdad? Exacto, y la misma pregunta que se la hizo a John MacArthur, Larry King es muy vivo, es muy era, porque creo que aquí ya partió, era muy sagaz y muy, decimos en México, no sé si a maldiciones en otros países, acá no es maldición, era muy méndigo para preguntar. Entonces, era muy decía mi papá, ¿qué es un méndigo? Y yo le pregunté a mi papá, ¿qué es un méndigo, papá? Es lo mismo que mendigo, decía no, mendigo es el que pide dinero y mendigo es el que no le da. Entonces, esa sagacidad que hace Larry King está tratando de polarizar a los seguidores de Austin y a sus seguidores, con MacArthur y sus seguidores, porque esa misma pregunta se le hizo a MacArthur una semana antes, y MacArthur dijo cuando le dice, entonces un judío, porque él es judío, él era judío, Larry King, entonces un judío como yo no podemos ser salvos, y MacArthur le dijo, no, si no reciben a Cristo no pueden ser salvos, fue así bien tajante. Yo estoy de acuerdo con esa postura teológica de MacArthur, creo que es cierto, solo a través de Cristo pueden ser salvos, pero también estoy de acuerdo con lo que dice Austin, porque Austin está diciendo yo no puedo juzgar quién es salvo y quién no es salvo, la fe es personal. Yo no creo que Austin esté negando que Jesús sea el único camino, yo creo que más bien Austin está, y no lo hizo de manera correcta, pero estaba tratando de ser, por decir así, políticamente correcto y no ofenderlos con su postura, porque dijo, yo creo mi manera de pensar, yo creo en mi camino, o sea, hablando sobre su doctrina, yo creo en esta doctrina, pero yo no quiero juzgarte a ti por ello, era como que él estaba tratando de decir, yo no te lo voy a echar en la cara, yo lo único que quiero hacer es presentarte a Cristo, pero no le salió bien y se cuatrapió todo con lo que dijo. Y recordemos también que también con Larry King, Larry King también metió la pata con respecto a los mormones, ¿te acordás? Años después también hizo algo así y después también lo tuvo que reconocer que se equivocó. Entonces, sí, meten la pata, meten la pata, hacen cosas, pero a diferencia es que esta gente reconoce Buzz, Diamond, Bolaines, toda esta gente, Bolaines dijo que los de Jesús Salva eran parte de Jespolar, hasta el día de hoy nunca nunca ha dicho, hermano, me equivoqué, nada de eso. Bueno, veamos. Sí, yo tuve que reconocer que me equivoqué con eso porque los había sacado de contactos, porque alguien me dijo que ellos eran satanistas infiltrados porque criticaban a todo mundo y realmente no había que no criticaban a todo mundo, nada más hicieron videos de crítica sobre el evangelio violento de ciertos personajes de allá de Sudamérica como Diamond. Y ahora esto se repite con Buzz. Sí, eso estamos viendo de vuelta lo mismo que sigamos, porque vamos a dejar también que va a salir un poco. Yo no juzgo a nadie, a los ateos, solo Dios conoce el corazón. ¿Qué clase de evangelio es ese? ¿Qué clase de fundamento bíblico hay ahí? ¿Que Cristo es el juez? Exacto. Él está tratando de decirles yo no puedo juzgar quién es salvo ni quién no, eso no me corresponde a mí, contrario a Buzz, que él sí juzga a quién es salvo y quién no, cuando eso solamente Cristo lo sabe. Sabemos que el que es salvo es el que recibe a Cristo, pero no conocemos el corazón tal cual de la persona para determinar si lo hizo o no. Interesante que saltó la publicidad, ahí le dimos a ganar a Buzz, yo creo que medio dólar. Entonces ya no ganamos, ya no ganamos el derecho de mostrar su video. Así que si nos si nos mete demanda, le ponemos contra demanda. Estamos, Juan Manuel, Buzz, te estamos pagando tus 50 centavos, que creo que crees tú que vale tu video. Nosotros creemos que no lo vale, pero ya nos lo cobraste. Ya ni modo. Bueno, entonces que queda claro de que de que el que Buzz dice, digamos, yo no juzgo a nadie y los ateos, solo Dios conoce el corazón. No es cierto, no, no hizo Jesús que Jesús conocía el corazón de todos los hombres. O sea, que pone a Buzz en su es tan temerario en el sentido de que se cree Joe Wayne, que él puede aún contradecir al propio Jesús, que Dios, acaso él puede conocer el corazón de la gente. Qué clase de evangelio es ese? Bueno, es un evangelio raro en el cual en el cual yo me pongo en el puesto de Dios. En este caso de Buzz, qué clase de fundamento bélico hay? Ya lo dije cuando que solo que solo hay un juez, que solo hay uno que tiene el poder de juzgar, que es el Señor Jesús. Bueno, aquí está haciendo a la salvación que la aquí en este en este video en particular, Buzz no está diciendo que la salvación es Cristo, está diciendo que la salvación erradica también en decir tú eres un desgraciado que te vas a ir al infierno porque no quieres recibir a Cristo. Tú puedes creer eso, pero no estás obligado a decirlo. Y ese es el punto. Yo no, yo no, parece que él cree porque él dijo yo estoy de acuerdo con lo que dice la señora, solo Cristo, pero después como que entra en esa en esa de querer disculparse, como que él dice yo sí creo eso, pero yo no quiero estarte condenando y como que para Juan Manuel vas tú eres salvo, pero tienes que condenar para ser salvo también y le añade a la salvación con eso, ya no es por la fe en Cristo, también es la salvación por estar con el mundo al que no cree como tú. Y eso es lo que dijeron ahí en esta plática, es ya no salvación por fe, salvación por miedo. Ok. Gracias y paz amados hermanos, nos encontramos aquí nuevamente para ahí están los comentarios que dije yo. Ahí están los comentarios atrás. Ahí los tiene bien limpiecitos, como que pastor que amigo tuyo también que tiene montones de libros bien limpiecitos, nunca los lee, nomás los compra y los avienta por ahí. Cosas que muchos de ustedes saben, lo que a veces saben qué pasa, que se habla en la intimidad, pero no se expone públicamente porque sabemos que exponer ciertas cosas, pues va a tener ataques y sobre todo cuando son cosas que vienen de personas que tienen muchísimos, muchísimos, muchísimos seguidores. Esto ya pasó en el 2005, cuando este anda jugando, como dices, jugando PlayStation y nosotros, bueno. Cuando nosotros vimos por primera vez el fragmento de esa entrevista de Joel Austin y las preguntas concisas y concretas que le hacía el entrevistador, las respuestas de Joel Austin mostraban nuevamente que se trata de un hereje, de un... ¿Dijo una herejía? No dijo una herejía a Joel Austin. Joel Austin lo que está haciendo es no queriendo condenar a la gente y tropieza en el comentario al no afirmar que Jesús es el único camino de salvación. Su interés por no lastimar o no molestar a la audiencia lo llevó a decir una tontería, pero realmente Joel Austin en ningún momento negó que Jesús es el único camino de salvación. Simplemente como que él no quería condenar al que no creyera eso. Sigamos oyendo entonces aquí a Donbass. Un falso maestro y de un predicador de la prosperidad. Nadie puede decir que Joel Austin es un pastor bíblico. Nadie puede decir que Joel Austin es un predicador de la palabra de Dios. Nadie puede decir lo de Vaz. Nadie puede decir lo de Vaz tampoco. O sea, nadie puede decir que Juan Manuel Vaz es un predicador bíblico. O sea, realmente Vaz comete muchas falacias en las cosas que le expone. mete su teología por encima de la exégesis del texto. Entonces podemos hacer lo mismo sobre Juan Manuel Vaz. Y la cosa es esta. Y la cosa es esta. ¿Por qué muchos católicos hacen testigos? Porque usualmente a los católicos, a muchos, no todos, nunca tratan con la Biblia. Llegan los testigos, va y solo le dan Biblia, 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 Biblia. Entonces da la impresión de que saben Biblia. Da la impresión de que la cosa es trazar bien la Biblia. No es solamente estar citando versículos, sino que trazarla bien. Exacto. Y en este sentido nosotros somos falaces como seres humanos. O sea, tenemos equivocaciones, cometemos equivocaciones a la hora de interpretar el texto. Estamos aprendiendo, vamos creciendo, vamos mejorando. Arturo Perales del dos mil veintiuno que quiero pensar que hemos mejorado y que creemos mejor, diferente y mejor que Arturo Perales del año dos mil cinco cuando Juan López publicó eso. Sí. Entonces todos vamos aumentando en el conocimiento bíblico y en nuestra perspectiva vamos mejorando. Y estoy seguro que antes, creo yo, que antes decía más tonterías que ahora, pero no estoy exento de poder decirlas el día de hoy. Entonces, y eso es algo que no reconoce Juan Manuel Vaz. Juan Manuel Vaz, solo él está bien y todo el mundo está mal, ¿no? Lo único que reconoce cuando él estuvo en la iglesia pentecostal o del conocer al Señor Jesús, eso es lo que condena, o sea, que condena el instrumento que el Señor usó para salvarlo. Pero bueno, vamos a ver aquí siguiendo. Nadie puede decir que Joel Austin es un pastor que ha sido levantado por Dios bajo los criterios bíblicos de lo que es un pastor. Sería bueno hacer un video también porque hay mucha gente que conoce a Vaz allá en España y también objetan de que él es pastor por ciertas movidas que él hizo para, 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 ¿cómo se llama? Para registrar su iglesia, pero eso, ese sería otro video, pero, 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 ok. Eso sería otro. Bueno, yo no, yo, yo no, no sé si juzgar si Vaz es pastor o no, pero me queda claro que él actúa más como youtuber. Yo no sé, puede ser que si sea pastor, que Dios lo haya llamado a pastorear, pero en definitiva, Juan Manuel Vaz. Ah, es que Dios no puede llamar, es que Dios ya no puede llamar a nadie porque ya no habla, solo por medio de la palabra. Exacto, esa es otra. Él es sensacionista, o sea que. El sensacionismo contradice la cuestión del llamado a pastoral, vamos a decir, él se percibe con vocación pastoral y eso yo no lo voy a poner en duda porque yo me percibo igual que él, sería juzgarlo a él, sería juzgarme a mí mismo. Lo que sí me parece es, lo que yo sí puedo juzgar es como él actúa, porque yo lo estoy viendo, lo estoy viendo, estoy percibiéndolo y él actúa más como un youtuber, él actúa más como la muchacha esta que acaban de meter a la cárcel, esta muchacha, una youtuber muy famosa en México. Ah, sí, en México. Yo Stop, era el nombre del canal de ella y esa youtuber presentó un video criticando a una muchacha que tenía una moral muy relajada y en ese video ella presenta ese video y lo critica, pero ese video era ilegal porque era un video que presentaba la relación que ella estaba teniendo con cinco hombres, era un video pornográfico, entonces ella era, esa muchacha era menor de edad y entonces al ser menor de edad era pornografía infantil y entonces esta muchacha Yo Stop, que presentó creo una porción de ese video, no lo presentó todo porque no podía, la criticó y luego dijo yo tengo este video y entonces eso es un delito en México y la metieron a la cárcel y a mí me parece que Juan Manuel Vaz tiene esa misma actitud que esa muchacha Yo Stop, que no le interesó para nada la, 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 vamos a decir, la integridad emocional, psicológica, moral de la muchacha a la que criticó, es estamos hablando en un, en un área secular, en un área secular, esa muchacha Yo Stop criticó terrible a la otra y la traumó, al punto de que la otra la denunció y la metió a la cárcel y a mí me parece que Juan Manuel Vaz hace eso con todos los pentecostales, carismáticos sobre todo, a todos los meten un mismo saco y pretende hacer la crítica no basada en el evangelio y la escritura, sino basado en lo que él siente y él percibe como, como malo, no? Y y eso él lo transmite a todos sus seguidores y polariza a causa de eso entonces yo puedo decir Juan Manuel Vaz no es pastor, eso a lo mejor, a lo mejor él cree esa vocación, igual que yo a lo mejor sí, pero él no actúa como pastor, él no actúa pastoralmente, él actúa como un youtuber que denigra a otros haciendo amarillismo para ganar likes, eso es lo que yo percibo de Juan Manuel Vaz en su manera de actuar bueno, sigamos entonces que hablo un poco más a la luz de las escrituras Joel Austin en esa entrevista afirma que él cree que Jesús es el camino a Dios, que él tiene puesta su fe en Cristo y hasta ahí uno puede decir está bien, has mostrado que tu fe está en Jesús, pero hace una cosa que es muy típica de los predicadores de la prosperidad y muy típica de predicadores motivacionales como Joel Austin que vive enriquecido. Momento, motivacionales, Juan Manuel Vaz es un predicador motivacional también, porque él motiva a agudiar, a detestar otras personas, entonces aquí está que que quieres motivar en la gente, que clase de pastor motivacional sos, sos un pastor motivacional para lo, para el odio o para la la prosperidad o para el amor o por lo que sea, como cuando criticó a cotas, que cotas se puede. Sí, está haciendo una falacia genética y haciendo una falacia de malo por asociación, porque él, él está diciendo él, esto es típico de los maestros de la prosperidad y que yo sepa el único que hizo eso fue Austin. Yo no conozco y necesitaría Juan Manuel Vaz poner a todos los que él considera como maestros de la prosperidad, haciendo lo que hizo Austin para probar su dicho. El único que hizo eso, que yo sepa, fue Joel Austin. Entonces él está haciendo ahí, cometiendo una falacia de malo por asociación, haciendo todo lo que son de la prosperidad. Austin hace lo mismo que ellos. Cuando Austin lo hizo eso, nada más él. No hay nadie más, yo no sé de nadie que él quiera catalogar, no sé si Coplan o si Benihín, que son los que él siempre ataca o, o este, cómo se llama Maldonado. Yo no sé quién, dentro de esa clasificación de la prosperidad que él hace, hizo lo mismo que Joel Austin. Yo sé que sólo Joel Austin lo hizo. Entonces ahí Juan Manuel Vaz hace la falacia, esta falacia para meter todo su mismo saco y que todo el mundo odia a todos los que, en su percepción, son iguales a Joel Austin. Exacto, sigamos entonces haciéndolo. Tiendose a costa de mensajes que tienen que ver con el éxito, la motivación, el dinero. Apóyenme, yo hago lo mismo, hermanos, pongan dinero, yo me he puesto, viendo cómo Vaz pide dinero, yo digo, bueno, si este que para mí está en el error, está pidiendo dinero, ¿por qué no yo? Entonces yo ya me quité mi vergüenza, mi pena de decir, hermanos, usted cree lo que yo estoy, que cree que vale la pena apoyarme, entonces apóyenme. Vas a hacer lo mismo, vas a hacer, hace exactamente lo mismo en su canal de YouTube, como en el mío, pone donación. Entonces es que lo pasa que no podemos dar el doble rasero, no podemos. Lo más irónico es que el tipo que él está criticando, Austin, no recibe ni siquiera salario de su iglesia. Exacto. Austin vive de un porcentaje de las regalías de sus libros, ni siquiera de todas las regalías. Creo que todo lo, la mayor parte de la regalía de sus libros las destinó a distintas cuestiones de obra social ahí en Houston. Y vive, yo estaba escuchando, fíjate, con todo este relajo, yo me he puesto a escuchar a Joel Austin, porque yo ya no lo oía, lo ahora lo estoy, le hizo publicidad. Ahora, y estaba oyendo a Joel Austin decir que compró un celular para su hijo, y estaba diciendo, mucha gente piensa que yo tengo mucho dinero por cuestión de mis libros, y ven esta iglesia y ven mi casa, y la verdad es que yo no tengo tanto dinero como la gente piensa, si vivo bien, dice, si vivo bien, pero llevé a mi hijo a comprar un celular, y yo no, y todos en la casa querían un celular nuevo, y yo no traía para comprarles el celular a cada uno. Entonces dijo, yo no solamente podía comprarle el celular a mi hijo, y estaba contando ese testimonio, y dice que llegó, y cuando lo fue a comprar, dice que el que atendía en ese lugar, que le vendió el celular, le dijo, señor, usted no tiene que comprar el celular, porque lleva muchos años con la misma compañía, y el celular es gratuito para ustedes, y me dieron un celular gratis, y con el dinero que me quedó, le compré mi celular al otro hijo, pero no pudo comprarle a todos los de su familia. Entonces, ¿por qué Joel Austin está diciendo esto? Porque Austin recibe una porción solamente de su, dicho sea de paso, Austin no tiene su propio avión, Austin viaja en línea comercial, así, Austin vive bien, podemos decir que es clase media, clase media alta, pero no es un, no es el clásico multimillonario. Como lo sería, como lo sería John MacArthur. Exacto, como lo sería John MacArthur. Y eso nunca lo critica, él nunca lo critica, John MacArthur, que mete dinero en la bolsa, en la bolsa de valores, o sea que, bueno, en fin. Interesante que quizás, y a lo mejor me equivoco con esta apropiación, pero quizás con la rega, con la, con los hits y likes que recibe Juan Manuel Vaz de su canal de siete, de más de cien mil suscriptores, no sé cuántos tiene, con todo el odio que él vierte con sus videos, probablemente esté ganando lo mismo que Austin con sus, con su porcentaje de regalías que recibe de sus libros, ¿no? Entonces, ahí como que, como que la crítica no va. Sí, pues, bueno, sigamos Hugo. Él es autor de libros que se han vendido muchísimo, pero no solo en el medio cristiano, sino en el no cristiano, porque no les afecta a los ateos, sino que les hace motivarse a buscar las cosas que los ateos quieren, que es éxito, fama, dinero y prosperidad. Lo que tiene más, lo que lo que tiene la otra gente. Exacto, y no es éxito, fama, lo que tiene Juan Manuel Vaz en el medio youtubero latinoamericano. Estás hablando de más de cien mil suscriptores, miles de likes, el tipo presenta tres, cuatro videos diarios con miles de likes. Eso no es éxito y fama. O sea, si él va a criticar a Austin por la fama, como que se está mordiendo la lengua, ¿no? Claro, claro. Hermano, cuando tú eres un predicador de las escrituras, cuando tú eres un hombre, cuando tú eres un predicador, y aquí donde voy, cuando tú eres un predicador de escrituras, dice la Biblia, te acuerdas, Arturo, una vez yo te dije esto por teléfono, porque como cuando en el capítulo siete, cuando en el capítulo les escojan siete hombres llenos del Espíritu Santo para que sirvan a las mesas, mientras nosotros nos vamos a, a cómo se llama, a la, a la, al YouTube y a, bueno, vamos a poner YouTube, porque yo sé lo que yo pienso, como decís, en cuatro, cuatro, cinco videos al día, cuidado pastoral, ¿dónde está eso? Pero bueno, ese es mi punto de vista, ¿va? Yo, 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 si yo tuviera una iglesia y estuvieran viendo que, que, que estoy haciendo todo esto, a mí me, me imagino que los ancianos me llamarían la atención o los diáconos. Exacto, y con, y son videos editados, ¿eh? No son videos que, no son videos en vivo, vea, yo, yo puedo, no sé, yo una vez intenté hacer un video en vivo diario y me cansé, y estoy cansado. Quizás una persona que tenga mucho tiempo libre pueda hacer cinco videos en vivo, pero acá estás hablando de videos que requieren un trabajo de edición, o sea, este hombre, me imagino que él no hace las cosas solo, debe tener un equipo que le hace todo ese trabajo, ¿no? Pero en fin, la cosa es este, el punto es este de que, de que, de que, de que todo esto se puede regresar a él también, todo esto, todas estas críticas son argumentos, son argumentos de doble filo, está usando una doble moral, o sea, este tipo es súper famoso, y Juan Manuel Vaz no es súper famoso, vamos, yo conozco gente acá, de nuestro movimiento, de nuestra iglesia, iglesias hermanas, que me han dicho, ¿has oído a Juan Manuel Vaz? O sea, el tipo es conocido acá en Tamaulipas, en, 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 donde yo me muevo, donde hay gente que lo escucha, o sea, él también, es la misma gente que me menciona un día a Juan Manuel Vaz, al otro día me mencionan a Joel Austin, así que, yo no creo que, o sea, para, para que Juan Manuel Vaz lo piense, que no es bueno que él critique la fama de Austin o de cualquier otro, porque él es súper famoso ahora también. que habla de parte de Dios conforme lo que está en la palabra, y tú te encuentras a un ateo delante de ti, tú sabes que la palabra pecado va a estar ahí, que la palabra arrepiéntete va a estar ahí, que la palabra corre a Dios, arrepiéntete de tus pecados, pon tu fe en Cristo, Cristo es el único camino, el Padre va a estar ahí, y por lo tanto el ateo, o se rinde a Cristo por una obra de Dios, o se va a revelar y te va a negar, porque no va a aceptar tu mensaje, pero si le ofreces dinero, éxito, que todo va bien, salud y bienestar, el ateo, pues se va a sentir como en cualquier charla motivacional. Hermano, miren dos textos y luego decimos claramente lo que ha pasado en esa entrevista. En primer lugar, Juan 14, 6, conocemos, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre a no ser por mí, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús no es una alternativa de salvación, Jesús no es... eh, 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 lo Austin no dijo que era alternativa tampoco. Sí, ahí le está, le está poniendo, además también, eh, habría que poner a Austin en ese, en ese caso, porque no es el mismo caso, una cosa es que tú estés en Televisión Nacional, pues, eh, y estás, te están haciendo preguntas, y tú estás contestando a las preguntas del presentador, y estás tratando de ser amable, y educado, y cortés, y en ese, en ese afán, pierdes el piso, y dices una tontería, y otra cosa es que tú estés platicando con un ateo directamente, eh, platicando directamente. Y no está hablando con, y no está hablando con un ateo, está hablando con Larry King. Exacto, entonces, habría que poner a Austin en ese caso, para juzgar lo que Austin haría en ese caso, porque, eh, le está juzgando Juan Manuel Vaz, basando en un caso que no es el que está presentando. Exacto, exacto. Está siendo deshonesto. Ya cambió, ya está, es lo que siempre hace Vaz, cambia, cambia la cosa, la cambia, y, y, y presenta algo que no es, o sea, ya vimos claramente que Larry King, y aquellos que no sabían, Larry King es judío, entonces él no es ateo, pero ahora Vaz puso otro, o otra esfera, ateos. Sí, está, está haciéndolo casuístico, está diciendo, eh, usted le, ¿qué le diría a un ateo? ¿Usted le diría a un ateo que Jesús no es el único camino? Bueno, Austin hizo eso, Austin le dijo a un ateo que Jesús no es el único camino, no. Austin en una presentación lo que está diciendo es yo no quiero juzgar a los que no han recibido a Jesús. Es muy diferente a lo que, a lo que Juan Manuel Vaz está presentando. Entonces aquí, esto que hacemos no es una defensa de Austin, estamos más bien presentando una deshonestidad de Vaz, y eso es lo que queremos que la gente entienda. Vaz está siendo deshonesto, no está presentando la verdad completa, no le está criticando, no está haciendo un juicio de Austin con justo juicio. Está, está distorsionando la realidad para hacer lo que ha peor en todo lo posible. Ya hizo, ya, ya, ya hizo que la gente tenga un repudio contra Austin por lo que dijo. Ahora yo voy, está haciendo en el, en el último video con Joshua Harris, eh, eh, criticó a Ravi Zakarias, y yo, esta es la segunda vez que lo voy a decir, y Vaz hace lo mismo que hacía Ravi Zakarias. Sacaba una historia para envolver a la gente. Es el mismo, y yo no estoy diciendo con esto de que Vaz está haciendo los mismos pecados que Ravi Zakarias hizo, pero sí tiene la misma táctica. Bueno, sigamos. Otra vía de salvación. Jesús no es otro camino, otra vida, otra verdad. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, es el único camino, la única verdad y la única vida, y el único medio a través del cual se puede llegar al. Y la y la musiquita no te motiva. Sí, la musiquita que le pone. No, no, fíjate, qué tremendo que, que, que vas, cómo critica a Austin, pero por otro lado tiene un video defendiendo a John MacArthur. Ahora, Austin dijo una tontería en una entrevista. ¿Qué, qué responde rectificó? MacArthur rectificó de todas las mujeres que fueron abusadas ahí en su seminario. No, nunca, lo ha rectificado. Rectificó, ha sido honesto John MacArthur con el, con el cuerpo de Cristo. Que no ha escrito en un libro. La, la problemática que hay ahí en su iglesia. No, y Juan Manuel Vaz lo defiende, uf, a morir sin una disculpa. En cambio, Austin al menos se disculpó. Ya vamos a ver. Ya vamos a ver que se disculpó, cierto. Padre, tanto es así que primera de Juan 2.23 dice, todo el que niega al hijo tampoco tiene al padre. Negó, una vez más, negó, yo lo estoy, Jesús. No, Juan Austin no está negando a Cristo. Juan Austin lo que está diciendo es que él no quiere decirle a la gente si es salva o no porque no quiere juzgarlos. Él no está, Austin no está negando ni que Jesús es el único camino. No está negando el evangelio. Austin lo que está diciendo, yo no quiero juzgar. Y se cuatrapea con lo que dice, ¿no? Entonces, ¿cuál evangelio es el que está hablando? Vas, porque vas, ese es el evangelio para él, pero él está diciendo otras cosas. Él está diciendo totalmente el evangelio de vas, es el evangelio de vas, no es el evangelio de Jesús. Y vamos a dejar que digan. Y ni siquiera es evangelio porque no son buenas noticias, son malas noticias. Si no crees que vas, te vas a ir al infierno. Sí, él detesta las buenas noticias. La buena noticia es que Cristo venció la muerte. ¿Qué más buena noticia que eso? Exacto. La buena noticia recibe a Cristo y será salvo. Vas, no hay buena noticia, es mala noticia. Si no crees como John, si no eres reformado, si no sigues a MacArthur, si no repudias a los pentecostales, entonces te vas a ir al infierno. El hijo tiene también al padre. Es decir, no hay relación con el padre si no es a través del hijo. Niegas al hijo, niegas al padre. Confiesas al hijo, confiesas al padre. Lo dice el apóstol Juan. No hay acceso a Dios a no ser a través de Cristo. Es Cristo el que hizo de mediador, el único mediador entre Dios y los hombres. Es él el que trajo la reconciliación entre los pecadores y Dios. Es sólo a través de Cristo que él rasgó el velo y ahora tenemos acceso directo al trono de la gracia. Entonces, Cristo... Y eso incluye a los pentecostales. Y oye, y qué tremendo que acá se contradice Juan Manuel Vaz. A lo mejor ese pedazo se puede extraer y hacer Juan Manuel Vaz contra Juan Manuel Vaz. Porque Juan Manuel Vaz cree la misma postura que Paul Washer, que la confesión no es lo que te salva, porque Paul Washer está en contra de recibir a Cristo como Señor de tu vida. Paul Washer está en contra de confesar a Jesús como Señor para ser salvo. Pero acá Juan Manuel Vaz parece que se está contradiciendo a esa postura preparacionista que ellos tienen. Juan Manuel Vaz también dice no por una oración eres salvo, no por una confesión eres salvo. Lo ha dicho en un montón de videos, pero acá se contradijo y está diciendo que el que no confiesa no es salvo. A ver, ¿a quién le creo al Juan Manuel Vaz de este video o al del otro? Sí, aquí viene de vuelta. Con el padre, si no es a través del hijo, niegas al hijo, niegas al padre, confiesas al hijo, confiesas al padre. Ahí está. O sea, ahí contradijo toda su teología donde dice no, es que no solamente por confesar a Jesús, no por decir Señor, Señor, no hay que hacer la oración. Ellos están en contra de hacer llamados al altar, están en contra del acto de la conversión. Ellos están en contra del acto de la conversión. Entonces, de cuando una persona confiesa a Jesús como Señor de su vida. Y acá se contradijo con todos esos videos donde él habla en contra de confesar a Jesús para ser salvo. Entonces, si eres salvo por confesar a Jesús, Juan Manuel Vaz, o ¿qué pasó? Acá te contradijiste. Claro, ahí te contradijo. Lo dice el apóstol Juan. No hay acceso a Dios a no ser a través de Cristo. Es Cristo el que hizo de mediador, el único mediador entre Dios y los hombres. Es él el que trajo la reconciliación entre los pecadores y Dios. Es sólo a través de Cristo que él rasgó el velo y ahora tenemos acceso directo al trono de la gracia. Entonces, Cristo es la única puerta de salvación. Cristo es el único camino al Padre. Cristo es la única vía a la vida eterna. Y cuando... Ahí estamos de acuerdo. ¿Qué crees? Ahí estamos de acuerdo. Ese pedacito, eso es el evangelio. El problema es lo demás que él emite. Él dice que cree en Jesús y que su fe está en Jesús, más allá de que siga siendo un hereje de la prosperidad. Entonces, ya lo clasificó y ya lo clasificó y lo calificó de él es un hereje de la prosperidad. O sea, pero no demostró, no lo hay que demostrar eso también. O sea, no asumir, no asumir que todo el mundo cree y sabe eso. En el Nuevo Testamento, que yo sepa, no se cataloga aquellos que creen en la prosperidad herejes. Esa es una... Esa es una nueva categoría que él, y bueno, el movimiento de él ha inventado. O sea, que es nueva revelación. Exacto, porque podemos decir, bueno, alguien cree que Dios lo quiere tener siempre próspero y utiliza pasajes de la Biblia para justificarlo. Hay otros que creemos que si bien Dios no prospera, atravesaremos también tiempos difíciles. Y hay otros que creen que Dios siempre los quiere tener amolados y aporreados y viviendo en la miseria. Entonces, hay tres y a lo mejor más interpretaciones sobre los sobre muchos textos que hablan de esas cosas. Entonces, Juan Manuel Vaz sobre esta cuestión secundaria no es honesto y dice no, él es un hereje de la prosperidad. Entonces, ¿qué es Juan Manuel Vaz? Un hereje de la pobreza. Exacto. Porque cree que no quiere tener a todos pobres, cosa que él no vive. Como John Piper también tiene esa postura. Yo le digo el evangelio de las carmelitas descalzas. Si no estás fregado, amolado, viviendo en la desesperación, sin casa, sin techo. Dios no se agrada de ti. Pero Pepe, pero él nunca. Eso me parece. Pero nunca ha vivido así. Exacto. Exacto. Ellos hablan de la pobreza como una virtud. Así como está mal ese evangelio de la prosperidad que dice que tú tienes que ser un empresario multimillonario para estar bien con Dios. Está mal también ese elevar a la pobreza una virtud. La verdad es que Dios quiere tener que tengas tus necesidades suplidas, que no te falta nada, pero también vas a atravesar problemas en la vida. O sea, no puedes hacer un absoluto promoviendo una, haciendo un extremo de una doctrina ni de la pobreza ni de la prosperidad. Exacto. Y en uno de estos, en uno de estos, yo no sé si he hecho un video acerca de eso, pero ha hablado bastante de eso, que la prosperidad en sí no salió en el pentecostalismo como, como, como Bass y otros dicen, sino que salió del calvinismo del siglo XVII. Así que esa es otra, esa es una forma de lo que yo digo, que esta gente no sabe su historia, no sabe, se dicen que son reformados calvinistas, pero no saben, sabías, porque yo sé que te lo va a ver Bass, porque él dice que él ve todo. Sabías que habían hasta piratas calvinistas, que todo esto. Exacto, los Dutch Reformed, los Dutch Reformed, que hay un predicador que les dice los Much Reformed, los Much Reformed, entonces esos los reformados holandeses, había piratas reformados holandeses que creían que Dios los había predestinado para ir y despojar a los pueblos de inferiores, no salvos paganos, de sus bienes para enriquecer el reino. O sea, ellos creían en una teología de la prosperidad oportunista y con esa teología de la prosperidad fue que que fue que colonizaron Norteamérica. Y Sudáfrica, y más que todo Sudáfrica con el apartado. Sudáfrica, los 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 Dutch Reformed, Sudáfrica y los puritanos Norteamérica, los puritanos ingleses. Entonces estos estos dos grupos eran calvinistas, de allí viene esa teología de la prosperidad, que es una teología basada en el industrialismo, la 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 el trabajo, la que se llama la ética del trabajo, que no son cosas malas, no son cosas malas. El problema es si te lo llevas al extremo y ese es el problema que cuando eso lo llevas a un extremo y dices si tú no eres rico y próspero y millonario, estás bajo maldición. Eso es mentira, es mentira. Así como es mentira decir si tú estás viviendo pobre y amolado, estás bajo maldición. Eso es mentira. Que este es el otro extremo. La teología de liberación habla de la opción de Dios por los pobres y prácticamente dice que Dios no tiene, no se agrada a los ricos. Juan Manuel Vaz es más teología de la de la de la de la liberación. Entonces en este sentido, porque él detesta los ricos, pero se va por los pobres. Liberal, entonces. Teóricamente, teóricamente, porque Vaz vive bien, se ve que vive bien, se ve que le va bien. O sea, teóricamente él no vive lo que lo que él está como aquellos viejos comunistas que que sacan sus libros de comunismo, pero viven como capitalistas, no en Estados Unidos, viven en Estados Unidos hablando de comunismo y escribiendo sobre comunismo en una en una en un iPad o en una en una MacBook Pro de tres de tres mil dólares. Entonces este Juan Manuel Vaz sucede lo mismo acá. Él habla de las virtudes de la pobreza, pero no la vive nomás nomás la promueve. Yo creo que lo que dice Proverbios, no que dice no me llenes ni de riquezas ni ni de pobreza. La provisión de Dios es en todas circunstancias teniendo y no teniendo. Dios quiere sacarnos adelante y eso no el que no tengamos un centavo en el bolsillo ni no nos hace malditos. El ser millonario no nos hace benditos, pero tampoco lo que está diciendo Vaz, no? Tampoco tampoco quiere decir que al que le está yendo bien y o que crea que Dios quiere que le va bien es un hereje. En cambio, en cambio, poniendo el maestro por excelencia de Vaz, MacArthur, él vive bien y él sí cobra de la iglesia, él sí vive de la iglesia, él a pesar de que tiene 132 millones de dólares forrados en la bolsa de valores. Entonces ese es el problema. Ya vamos terminando porque también el tiempo se nos está yendo. Pero luego le preguntan por personas que no creen en Jesús, incluso le preguntan por ateos y cuál es la típica frase del que no quiere lastimar a nadie, del que no quiere ofender a nadie, del que no quiere decir la verdad y del que no predica el evangelio. Bueno, yo no puedo decir que esas personas no son salvas. Yo no puedo decir que ese hombre no es salvo. En sí, eso es lo que enseña el calvinismo. No sabemos, por eso no podemos ni predicarles el evangelio porque no sabemos quién el señor ha elegido. O sea que en su en su respuesta, Joe Lostin es más calvinista que Juan Manuel Vaz. Exacto. Entonces aquí aquí Juan Manuel Vaz necesita él probar con la Biblia lo que él está diciendo de que Dios nos autoriza a juzgar que una persona a la persona y decirle tú no eres salvo. O sea, él está haciendo lo que hicieron aquellos judíos con la mujer que cometió adulterio, que le digo cuando le digo Jesús, oye, pues que el que el que esté sin pecado lance la primera piedra. Juan Manuel Vaz está abogando por un evangelio que lanza la piedra, por un evangelio que te autoriza a condenar al pecador en lugar de mostrarle la salvación. Exacto. Y ese no es evangelio porque evangelio es buenas nuevas, no es tirar piedras. Así es. Y le preguntan por un ateo y dice, bueno, al final solo Dios es el que es el que ve los corazones. Solo Dios juzga los corazones. Sí, Joe Lostin, sí es verdad. Dios es el que ve los corazones, pero tú deberías saber que la Biblia dice que el estado de un hombre sin Dios es muerto en sus delitos y pecados. Un corazón por completamente corrompido. Eso lo dice, lo ha dicho en sus prédicas, que eso es exacto. Tiene que probar que Joe Lostin no cree eso. Yo lo he dicho en sus prédicas. Sí, Joe Lostin sí cree eso. Y Juan Manuel Vaz tendría que probar que Joe Lostin no cree que el hombre sin Dios, sin Cristo, está separado de Dios. Esclavizado al pecado. Ese es el corazón de un hombre sin Dios. Así que la Biblia ya te dice cómo está ese corazón y que si no hay arrepentimiento y fe en Cristo, hay condenación. La Biblia dice, dice el necio en su corazón no hay Dios. Y claro, ahí empiezas a ofender a los que niegan a Jesús y quieren ser salvos a través de otras religiones y otras vías de salvación. Ofendes a los ateos porque estás diciendo que la Biblia dice, dice el necio en su corazón no hay Dios. Y dices que el ateo no será salvo porque la incredulidad es el mayor de los pecados contra Dios. No creer en él y no creer en Jesucristo. Entonces... Pero abusar mujeres no. Abusar mujeres no es pecado. Exacto. Y también tiene que probar que Joel Austin no cree de esa manera. Porque una cosa es que Joel Austin en esa entrevista, en ese caso específico, no lo quiso decir. Y otra cosa es que no crea eso. Joel Austin de verdad cree que el que no tiene a Cristo no es salvo. Eso lo puedes notar en sus prédicas cuando él presenta el mensaje de salvación. Sí, también cree muchas otras cosas de positivismo si tú quieres, pero Joel Austin sí cree que si no tienes a Cristo no eres salvo. Y él, eso, ahorita que yo creo que vas a poner la disculpa y vas a poner lo que Moller dijo sobre ello. Y por eso es que como se llama al altar, Joel Austin. Por eso es que llama a hacer la oración de fe. Porque él sabe que la gente que no ha aceptado al Señor Jesús como su único y verdero salvador se va al infierno. O sea que eso, eso lo hace todos los domingos en iglesia, todos los domingos en iglesia. Y por eso digo, como dijiste, no es defender a Moller, es defender la realidad, lo que pasa en realidad. A Austin. Vas crea un mundo paralelo donde donde vas es el ese es el parangón de la verdad y no es un mundo paralelo. Es el es el vasiverso, el vasiverso. Crea su propio universo con un muñeco de paja de algo que Austin no está diciendo. Austin no está diciendo que Jesús no es el único camino. Lo que en ese video no quiere es verdad. Y ahí le concedo a Vaz que es verdad. Austin no quiso ofender gente, pero una cosa es lo que Austin cree y predica y otra cosa es lo que en ese video por pena, por vergüenza, por regazón dijo en ese momento. Ya, ya. Nosotros vemos ciertas cosas en la Biblia que acaban ofendiendo, pero sabemos que si ofenda un sector, ya no me comprarán los libros, mi mi templo de 15, 20 mil personas no se llenará tanto, pero si solo digo. Igual lo igual lo que le pasa a Vaz, si él no dice cosas o promueve el odio, la gente ya no se le va a poner en su canal. Entonces no, si él es honesto y dice quizás Austin se equivocó, pero después ofreció una disculpa, un montón de gente le va a decir Vas, falso pastor, estás defendiendo a Austin. Entonces eso no le conviene porque va a perder like. No le conviene ser honesto. Digo es que solo Dios conoce el corazón. Yo estoy aquí para hablar lo que es bueno. Yo estoy aquí para hablar de fe. Yo estoy aquí para hablar de lo bonito. Ahí entra todo. Ahí entra el hippie. Ahí entra el ateo. Ahí entra el cristiano. Ahí entra el que sea el que sea que no lea su Biblia, porque el que lea su Biblia sale de esa iglesia. Todo el que lea su Biblia y quiera vivir en la palabra va a salir corriendo de Leibut, va a salir corriendo. Bueno, el nieto de Giavila dijo que ya gente se salió de la iglesia de este también por lo mismo. Exacto, que hay gente que se va a salir de la iglesia de Vaz porque Vaz tampoco predica la Biblia, nomás está atacando a otras personas de ese lugar. Y eso lo saben ustedes. Lo que pasa que por decirlo públicamente y como es un sitio con cientos de miles de seguidores y un montón de personas que lo alaba y lo exalta, pues me van a caer a mí las pedradas. Me van a caer a mí los insultos. Arturo, ¿a vos no te cayó algo? Una pedrada del segundo cosa que dijimos que vamos a hablar porque ya no vamos a que tenemos con media hora aún, pero pero que a vos también te cayeron todos los seguidores de Vaz defendiéndolo a él por una cosa que dijiste. No, no voy a decir todos, fueron como dos o tres. Uno en particular, el que me dijo falso pastor, fui a este mismo video y allí los comentarios de abajo Vaz todavía dejó dos o tres comentarios míos, no los borró todos, pero cuando yo le mandé a varios de sus seguidores el enlace y a Vaz, porque es en su canal, el enlace donde Albert Moller reconoce el ofrecimiento de disculpas que hace Joel Austin, diciendo Joel Austin que él cree que Jesús es el único camino y que en esa entrevista él estaba nervioso, que se equivocó, que dijo lo que no es correcto, porque puso eso en su página y Moller reconoce y dice que se alegra de que Austin se haya arrepentido, que Austin haya rectificado. Veamos eso. Entonces, eso lo puse ahí y me cayeron encima. Yo creo que ya es suficiente lo que acabamos de ver y aquí está. ¿Estás viendo la página ahora? ¿Se cambió? Ahí se ve la página, es la página de Albert Moller, el presidente del seminario. De donde vas a estudiar y esto lo escribió el mundo. ¿Dónde vas a estudiar? Y vemos aquí la fecha junio 25 de 2005. O sea que y aquí dice que Joel Austin ha dado una disculpa por su desapointing, ¿cómo se dice? Por su mala aparición en el CNN, Latter King Live y ha sido publicada en la website de Joel S. Ministries. Bueno, y ahí ustedes. Ahí dice Austin, yo creo con todo mi corazón, aquí lo dice, ahí lo dice Austin, yo creo con todo mi corazón que solo a través de Jesucristo tenemos la esperanza de la vida eterna. Me arrepiento y sinceramente me disculpo que no fui claro con aquello a lo cual yo he dedicado mi vida. Luego dice, yo creo que Jesucristo solamente es el único camino de salvación. Sin embargo, no fue hasta que tuve la oportunidad de volver a ver la transcripción de la entrevista que me di cuenta que no lo declaré claramente y no hablé claramente acerca de tener una relación personal con Jesús y que esto es el único camino al cielo, que es una decisión individual el seguirle a él para ser salvo. Ahora, fíjate, Joel Austin está reconociendo su error y declarando que se arrepiente. ¿Por qué omite esto Juan Manuel Vaz? ¿Cuál es la agenda de Juan Manuel Vaz? Exacto. Está siendo un falso Juan Manuel Vaz. Está mintiendo Juan Manuel Vaz. Y aquí Moller lo alaba con respecto a esta disculpa. Entonces, para los que están viendo esto, que son señores de Juan Manuel Vaz, Albert Moller es, como dice alguien, alguien dijo, en el mundo evangélico, más papa no puede haber como Albert Moller. En el mundo evangélico, Albert Moller es el más grande de todos ahorita. Ni MacArthur es tan grande como Albert Moller. Y en el mundo norteamericano, norteamericano, que no lo crean, Albert Moller es más conocido que, ¿cómo se llama? Sí, su programa de radio se oye en todos lados, o sea, casi oye el programa en Moller. Yo lo escucho desde antes de 2005, o sea, que yo lo escucho todas las mañanas o todas las noches, depende de cuando lo oiga, todos los días que lo saca de lunes a viernes. El Alan Moller. Él está alegre de ver esto. Él ve que la honestidad, dice, dice, Él no dijo que se dijeron cosas, pero en vez reconoció que él falló en comunicar la verdad del evangelio. La humildad y honestidad de la declaración ha servido para fortificar su autenticidad. Estas son las palabras de Albert Moller. Pero, ¿qué hace más? ¡Ere! Exacto. Y hay un tipo me dijo que me dijo ahí en el canal y a lo mejor ahí está todavía, no sé si borraron eso. Me dijo, tú en lugar de venir a hacer una crítica constructiva, vienes a hacer una crítica destructiva sobre Juan Manuel Vaz. Y yo dije, no está haciendo eso Juan Manuel Vaz con Joel Austin, no está haciendo una crítica destructiva. Yo le dije, todo lo contrario. Yo vengo a pedirle a Juan Manuel Vaz que sea honesto y que presente la verdad. No vengo a defender a Austin, vengo a decir, sabes que Austin se arrepintió y necesitas hablar de eso también. Si no, estás presentando solo una cara, estás siendo amarillista, estás atacando por atacar. Y se ofendieron. Hay varios seguidores. Uno empezó a decir, alerta de falso pastor, alerta de falso pastor. Estos tipos chamacos de secundaria, yo no sé de dónde salieron, pero no quiero decir lo mismo que dice el hermano, el nieto de Gigi Avis, que este hermano Miguel Sánchez Ávila dice son vagos que no leen la Biblia. No lo sé, pero sí tienen un problema de comprensión lectora serio, porque ellos asumen que uno está defendiendo a Austin cuando uno lo que defiende es el hecho o los hechos que ocurrieron y la verdad tal cual ocurrió. ¿Qué fue lo que ocurrió? Austin cometió un error. Austin se arrepintió. ¿Por qué no habla de eso en el video? Ok, entonces hemos dejado bien, bien claro esto. Yo creo que le hicimos casi, bueno, solo dos minutos no dejamos hablar, pero pero vimos después lo que dijo Albert Muller. Ahí ya que ya hay que quieren ir a ver pueden ver al memoria, pueden buscar esto y esto lo va a hacer más rápido porque aquí en Australia son las doce y media ya de la de la de la madrugada. Y quisiera compartir, no, 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 no voy a poner el video, pero sí quisiera compartir lo que lo que es esto, este este video. Aquí dice apóstata Joshua Harris hace un curso para ayudar a abandonar la fe cristiana. Es cierto. Joshua Harris escribió un libro que yo creo que lo trajeron al español, verdad? También kissing dating goodbye, diciéndole adiós a las citas. Algo así. No recuerdo cómo se llama en español, en español creo que se llama algo así como despídete, despídete de tu cita amorosa o algo así le pusieron, no recuerdo porque él estaba en contra igual como igual como Paul Washer está él está en contra de conocer a de tener una amistad más, más amorosa con una con una mujer y este es un video también que aquí me condenó a mí porque antes de conocer a mi esposa yo salí con varias muchachas. Bueno, yo no soy un pecador, yo solo salí, yo solo tuve una novia y fue mi esposa y ahí novia, novia no tuve, tuve dos nada más mi esposa y antes de mi esposa otra muchacha, pero si salí con varias hermanas para conocerlas y averiguar si iban a ser mis novias o no. Bueno, según Joshua Harris, te ibas a ir al infierno. Yo como aquí, como dije aquí en el canal, hemos puesto una crítica a esa cultura, esa cultura que viene de Estados Unidos, esa cultura de Estados Unidos de las Appalachians, de las montañas Appalachas, de ahí viene todo eso. Pero aquí eso fue Bob Mumford con el movimiento Shepherding Discipleship, que el pastor tenía que determinar con quién te ibas a casar, ibas y el pastor decía, del Espíritu Santo me está diciendo que te vas a casar con fulanita y era con fulanita, eran matrimonios arreglados como en el hinduismo y en los musulmanes, pero determinados por el pastor y a lo mejor los papás de la persona y no porque hubiera una averiguar o un obviazgo o una o hacer una, tratar de conocer a la persona. Y el problema de ese movimiento es que muchos de esos matrimonios han terminado en divorcio, pero por eso mismo, porque las personas no se conocían. Pero bueno, pero Joshua Harris escribió un libro que se hizo viral y también fue pastor por muchos años y el año pasado, él primero declaró que no quiere ser pastor más, después declaró que se iba a separar de su esposa y por último apareció en Canadá en un desfile de pro LGTBQP, todas las letras. Entonces él nunca ha dicho que es homosexual, pero pero sí, sí ya cambió totalmente. Él dice que ya no es cristiano, él se declaró cristiano. Entonces aquí vas, dice una cosa que es cierto, que él ofreció, fíjense las palabras que voy a ocupar yo y fíjense las palabras que 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 vas pone ahí. Hace un curso para ayudar a abandonar la fe cristiana. La verdad es que va es que Joshua Harris ofreció por 270 dólares hacer un curso de construcción de su fe y no solamente la fe cristiana, la fe de todos. Pero el problema es este, que una vez más Juan Manuel Vaz cae en el mismo error que cayó con Joel Austin, cae de nuevo con Harris y esto pasó hace una semana. Hizo un error del 2005 para acá, pero esto es una semana y esto y ahí pueden ver a este hombre. Entonces esto es lo que pasa. Vino Harris y sacó en reframe your story punto net. Esa es la website de Harris para aquellos que quieran ir a ver y por eso ya estoy yendo un poco más rápido. Ahí está. Ahí está el nombre de él abajo. Josh Harris. Él declara de que no va a hacer el curso por la crítica que ha recibido esto. Esto lo puso, si no me equivoco, hace más de 24 horas porque sí, porque el talibán es lo que ha tomado las noticias, pero el hace cuántas horas hizo este video Vaz, Vaz hizo este video 23 horas, 23 horas atrás. Aquí está 23 horas atrás puso este video. Ya para ese tiempo ya se sabía de que este hombre se ha ido para atrás, de que no iba a ser el curso, pero Vaz una vez más, así como hizo con cotas. Es una noticia sensacionalista como la de los ateos que salieron a hacer una seña grosera con el dedo medio. Aquí decimos en México a pintar el dedo. Cuando dice una persona te pintó el dedo es que te enseñó el dedo medio de la mano. Este dedo de acá. Tú sabes una seña grosera que se hace con ese dedo y hubo unos ateos ahí que se juntaron y dijeron que iban a hacerle esa esa seña a Dios y que se iba a iniciar un movimiento de persecución contra el cristianismo. Ahora, es verdad que hubo 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 ateos que hicieron eso. Sí, empezó un movimiento de persecución. No, esa es la parte mentirosa de la noticia que publicaron Vaz, Will Graham y muchos otros. Por ahí Miguel Sánchez Ávila publicó un video hablando de eso, burlándose, diciendo que esto no va a suceder, pero estos tipos lo trataron con una seriedad, como si estuviera comenzando la gran tribulación. Sí, y esto lo que dice la gran tribulación por un montón de ateos que salen a insultar a Dios. O sea, es una tontería, la verdad. Y para ir terminando, me llama la atención lo que acabas de decir, porque una vez más, va, sigue así como empecé diciendo, lo voy a terminar. Sigue el mismo método de Daimon, de Bolaine, de Garilí, de toda esta gente. Estamos viendo los últimos tiempos, dijo. Dice en ese video donde está Joshua Harris. La apostasía. Disculpa una vez más, Manuel, Juan Manuel. Vos estás estudiando en el Southern Baptist. Yo sé lo que ahí enseñan. Yo sé el libro de historia que enseñan y está en español y te puedes leer ese libro. No sé si has hecho historia de la iglesia y vas a ver que lo que estamos viendo ahorita acerca de la apostasía ha estado en cada generación, generación, generación. Y quererle meter a la gente que estamos ya viviendo en los últimos tiempos está comportándose igual que los pentecostales que solo eso predica. Eso es lo que está haciendo Juan Manuel Vaz. Pero porque él lo dice, está correcto. Y porque eran los otros no. Entonces las mismas tácticas son tácticas artimañas, como leímos al principio, artimañas de para llamar gente, para que den likes. Miren, les voy a ser sincero a ustedes. A mí, denme un like aquí a este video. Yo se los pido. Se los pido. Sí, denme un like. Denme un like. Haganse miembro de este video. No te oigo. No te oigo, Artus. No te oigo. Lo que estoy diciendo es, no sean malos. Ahí de pasadita, busquen Arthur Perales en YouTube y denme un like a mi canal también. Regálemelo. Regálemelo. Yo soy honesto. Yo no soy youtuber, pero si de paso ganamos a algunas personas para Cristo en YouTube. Gloria a Dios. Aquí yo quisiera hacer. Yo creo que a mí y esto lo digo. Dice Michael Burt, que ustedes conocen Michael Burt, el libro que, este es el video que va a salir en mi canal. Este es el libro que no he hablado en inglés, en español, acerca de este libro. Porque primero Dios se va a publicar en español. Michael Burt es uno de los más grandes hereditos del mundo ahorita con respecto al Nuevo Testamento. Y él me dice, Luis, ¿y por qué es que nosotros no tenemos, bueno, en el caso de él, un conocimiento bíblico bárbaro? Y yo le dije esto porque nosotros no somos sensacionalistas. Nosotros queremos enseñar la Biblia. No queremos vendernos nosotros. Necesita hacer lo que está lo que está haciendo Heiser hablando de los ovnis y los extraterrestres para que de los fantasmas y junta esa gente morbosa y luego ya les predique el evangelio. O sea, necesita combinar un poquito, tal vez. Exacto. O sea, el problema está en esto. Tú puedes hablar de esos temas que son sensacionalistas, pero hablarlos con la verdad. No, no, no estarle metiendo miedo a la gente, ¿no? Y ese es el problema. O levantando falsos. O levantando falsos. Como lo hace Juan Manuel Vaz, Diamond y todo eso. Por eso a mí me gustó que Serafín Romero dijo en lo que yo puse una foto de, ¿cómo se llama? De Juan Manuel Vaz, este último video lo puse en Facebook y dijo que yo dije, esto ya está en el mismo camino de Diamond, de Bolaines, de Gary Lee, etcétera, de Marco Morales, el evangelio violento. Eso es lo que están estos promoviendo. Y alguien me dijo, Serafín Romero dijo, sí, ya lo había pensado. Y no solamente él, muchos lo han pensado porque hemos pasado por ahí. Ya el cristianismo ya pasó por esto. Nosotros, nuestra generación ya pasó por esto. Entonces nosotros estamos viendo de nuevo, la gente no aprende. Y yo ya acepté que la gente no va a aprender. La gente siempre va a ir detrás de los... Voy a dar un ejemplo positivo. Un hermano se comunicó conmigo, un pastor de casa de oración, porque vio el último video que hicimos. Y aquí yo quiero decir esto y aclarar, porque mencionamos al hermano, yo mencioné al hermano Chuyo Olivares. Chuyo Olivares en el 2007, 2008, traía una onda apologética fuerte donde mencionaba personas y nombres en sus prédicas, como hace, así al estilo, como hace Juan Manuel Baza ahora. Pero Chuyo Olivares reconoció que no era correcto y él sacó por ahí una prédica que se llama Cuando hay fuego amigo. Y él rectifica y reconoce y dice, yo reconozco que está mal estar atacando personas de esta manera. Y yo quiero hablar bien diciendo que eso es ser un hombre de Dios. Sabes que ser, reconocer y decir, esta no es la forma correcta. Vamos a hacer, vamos a dedicarnos a presentar solo el evangelio como lo hizo el hermano Chuyo Olivares. Eso habla muy bien de Chuyo Olivares. Y yo creo que Juan Manuel Baza tiene un gran potencial para llegar a esa estatura si rectifica. Si no rectifica, pues va a ser uno más del montón como Diamond, como Bolaines, como toda esta gente que lo único que hace es estar despotricando en contra de otros en vez de presentar el evangelio. Y la gente le va a seguir dando dinero porque, pero eso, eso, y va a conseguir, si ese es su fin, eso es lo que va a conseguir. Bueno, miren, hermanos, yo les doy gracias a Artus porque lo levanté a él, lo levanté temprano y yo me voy a ir a dormir tarde. Ahora me cambiaron la hora, hoy tengo que llegar media hora antes de, de, al trabajo. Entonces yo me tengo que ir a dormir, pero yo una vez más les invito a que de un like a este video, que se suscriban y que vean los otros videos. Voy a dejar aquí, van a ver el video que hicimos Artus y yo acerca de los dones del Espíritu Santo, criticando también a Juan Manuel Baza, su posición. Y yo creo que no fue tan vasta. A mí me hubiera gustado Artus que hubiéramos, que hubiéramos sido más sistemáticos aún en eso. Pero yo creo, pero ese video ahorita en canal ha sido el que más se ha visto, el que más ha tenido horas, el que, el que mi mamá me dijo son tres horas, Luis Alberto. Me dice sí, mamá, pero ya no lo, no lo podía dejar de ver, de oír, porque dice tantas cosas que ustedes sacan, tantas cosas interesantes. Yo hice una continuación a ese video. Hay dos videos más donde pongo específicamente sobre la sanidad en mi canal. Ahí lo pueden ver también. Le respondo a Juan Manuel Baza respecto al tema específico de la sanidad en el nuevo pacto que sigue vigente y que él cree que no. Yo lo que creo firmemente es que Juan Manuel Baza está trayendo más confusión de lo que él está creyendo que está arreglando. Está creyendo confusión. Sí, y le sigue a mucha gente recién convertida, no cristianos, inmaduros y está creando un movimiento de haters, no un movimiento de creyentes que estén siendo discipulados con la palabra. Exacto, un movimiento de haters. Así que hermanos, yo les insto a seguir el canal del hermano Artu Perales y también a suscribirse a este. Si no está suscrito, yo lo invito y esperemos que Juan Manuel Baza no nos quite el video porque ya leímos que tenemos derecho, si estamos haciendo una crítica, es que tenemos todo el derecho de hacerlo y él tiene un derecho de réplica y también tiene el derecho de hablar así entre nos. Yo siempre voy a agradecer a Will Graham cuando, aunque yo no estoy de acuerdo con todo lo que dice Will o todo lo que él dice, lo que él enseña, nosotros creemos en Jesús. Tenemos el mismo Señor, el mismo Salvador. No estoy de acuerdo con la forma como él hace unas cosas, pero él llegó a un video donde yo estaba hablando cosas de él y él se disculpó de cualquier cosa y dijo que éramos hermanos en Cristo. Así que podemos tener nuestras diferencias, pero lo que estoy viendo yo en Juan Manuel Baza es algo serio, es algo serio que puede dar muy malos frutos el día de mañana. Artos, últimas palabras. Últimas palabras es invitando a igual dándole derecho de réplica a Juan Manuel Baza y yo creo que en algún momento quizás vayan a pedir un debate, una plática y yo creo que eso nos haría bien si él lo desea. Si un día quiere él junto con Will Graham, no sé quién más, entrar en una mesa redonda, tipo debate, mesa redonda aquí en Zoom o en cualquier lugar a platicar y discutir estos temas y no huir como la ocasión que huyó del hermano Eduardo Gutiérrez. Y estaría bien invitar a Eduardo Gutiérrez también. Este es algo para darle su derecho a réplica porque dicen que él no lo da. Vamos a ver, vamos a ver qué sucede si él nos concede ese derecho. Y a veces que responde porque cuando puso ese video de que hay muchas, se está diciendo en las redes sociales que John MacArthur ha encubierto pecados, el que lo publicó fui yo. Sí, te estaba contestando a ti, no te mencionó, pero te estaba contestando a ti. Y lo más tremendo de esto de que yo he dado todas las pruebas, no es cosa que dicen, no, es cosa que fue, no es cosa que dicen que es que y el propio John MacArthur ha pagado para porque hay una multa por no por no reportar abusos sexuales en California. Así que no dicen fue y quizás yo, yo, yo nunca, yo nunca he contestado ese video. Ahora me dieron, me dijeron, boom, 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 me dijiste que existía ese video. No, 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 no te habías dado cuenta que existía ese video. No, no, no le decía y no lo he visto aún, quizás lo voy a ver en este fin de semana y a ver, voy a pensar si le hago una respuesta, pero yo tengo todas las pruebas, todas las pruebas están a un prueba de corte. Así que no, 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 no es que dicen estas cosas en que hablan de John MacArthur, no es que estas cosas pasaron, están documentadas, pero esos pecados no los apunta más. Ok, mis hermanos, Dios les bendiga y hasta la próxima. Esperemos que, como se llama, de que de que lo que hemos dicho haya sido de su edificación, más que todo para ver que tenemos que ser transparentes y tenemos que ser concruentes en lo que cuando condenamos. Pero también tenemos que reconocer que a veces somos muy apresurados para juzgar y hablamos. No, no, y así comprobamos que somos un cuerpo en Cristo. Yo vuelvo a repetir, yo creo que Juan Manuel Vaz es es un hijo de Dios. Yo creo que es cristiano. Yo no creo que sea un hereje, aunque tengo una postura para mí disparatada y muy diferente. Y creo que la verdadera disciplina ocurre cuando el cuerpo de Cristo se sienta a hablar estas cosas. Y si lo que estamos diciendo no es anatema, estamos diciendo exacto. Yo no creo que él sea anatema, aunque él a lo mejor me considera mi anatema por hablar en lengua, serpente costal, creer en prosperidad, como él. Porque para él, todo el que cree que Dios quiere que le vaya bien, yo creo que Dios quiere que nos vaya bien, independientemente de las circunstancias. Y soy su hijo. Somos su hijo. Exacto. Entonces, pero él cree que que todos los que creemos así somos herejes anatemas de la prosperidad. Y bueno, pero yo no, yo creo que yo creo que Juan Manuel Vaz esencialmente ahorita una parte de todo lo que él dijo. Ayer un pedacito chiquito predicó el evangelio. Creemos ese fundamento es el mismo que tenemos todos. Que Cristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y que si tú le confiesas y le recibes, eres salvo. Creemos esencialmente eso es lo mismo y por ello le damos a él la oportunidad también que no responda y sentarnos a platicar y ser disciplinados. Si en algo nosotros nos dejamos, si nos hemos equivocado en estas apreciaciones que hemos dicho, creo que él tiene el derecho también a llamarnos a rectificar y aclarar las cosas, ¿no? Entonces no se trata de la contienda por la contienda y el dividir el cuerpo de Cristo. Se trata de unir y estamos tratando de lograr eso con este video. Ok, ok. Que le bendiga a todos hermanos. Buenas noches, buenas tardes, buenos días a donde usted esté. Este es Luis Alberto Jovel desde Australia y Arthur Perales desde México. Que le bendiga y hasta la próxima.